El Con Poderoso Y me ha echado al olvido Está mezclando DJ Alfonso El Insuperable DJ José Félix El Maniático Parece de brillo el lugar Donde el sol se esconde Y tu voz se apaga lentamente Si no pronuncias mi nombre El Combo Poderoso El Combo Poderoso El Poder Musical El Poder Musical Ya no importan las mañanas Si no estás aquí Producciones Richard Coa Extraño tu cuerpo, tus besos, tu boca Y esa mirada al sonreír Star Music Nunca te dije lo grande que eras para mí Memes Mix Sé que debiste saber En el mejor momento Que contigo era feliz Producciones Junior Salazar Y por mi tonta tímida Siempre estaba callada Producciones Tengo un maniático Que aquello que siempre callé Lo tengo aquí guardado Escucha la chamita Nunca me imaginé No tener que a mi lado Escucha la mamita Ahora que no estás aquí Me siento destrozado Que ya no sé vivir sin ti No me importa que digan que me han visto llorando por un amor Que me dejó y se fue Y me ha echado al olvido no Y no me importa que digan que me han visto llorando por un amor Se me hará fácil de entender que me has echado al olvido no Y no me importa que digan Memes Mix Imagina Mentequera Tienes los ojos del amor Y tu mirada Trae un matiz angelical Tan descarada Tienes el rostro del amor Tan inocente Pero te vuelves un volcán Tan de repente Te lanzas sobre mí Me tomas por entero Y soy feliz así Así te quiero Tú eres un demonio Un peraje de mujer Tú eres quien me quema Cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción que quiero mantener Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo laña Tú eres más, algo más Mucho más Que una simple canción de amor Y un trozo de luna Bailando desnuda en mi habitación Me llamo en la espalda Quemándome el alma y el corazón Tú eres más Que esta canción Tú me quitas la calma Con esa mirada llena de amor Si no estoy contigo Me siento perdido No sé quién soy Tú eres mi amante Mi sueño constante Mi inspiración Tú eres más Que esta canción Más que tu mano Sobre mi mano Más que la lluvia Sobre tus labios Amor Lo mío es amor Sereno, callado, discreto A la antigua Pero el mejor No tengo que andar Presumiéndole al mundo Que tú y yo Porque entre tú y yo Hay más que amor Amor Lo mío es amor Sin trucos ni peros Lo mío es sincero Lo juro, amor No tengo que andar Presumiéndole a todos Que tú y yo Porque entre tú y yo Hay más que amor Más que tu mano Sobre mi mano Más que la lluvia Sobre tus labios Amor Amor Lo mío es amor Sereno, callado Discreto A la antigua Pero el mejor Amor No tengo que andar Presumiéndole al mundo Que tú y yo Porque entre tú y yo Hay más que amor El combo Poderoso Salsa YJ Y nuestro mundo Quedó triste Y así Y J Parece artificial Aquí todo es gris Y lo esencial Se juntó Mi vida feliz El combo Poderoso Siento el aroma De tu piel Que ayer sentí Se escapó Si ayer Caminaba de tu mano Hoy la soledad Puedo sentir Oh, qué soledad Frío, frío, frío en mí Y nada más Frío y nada más Que el soledad Frío, frío, frío en mí Y nada más Frío y nada más Ángel Pilar HD Qué fácil fue decir adiós Decir que todo se acabó Que todo fue una estúpida Mentira El combo Poderoso Qué fácil fue decir adiós Mira lo que han hecho tus mentiras Mira lo que hiciste Con mi vida Que la no hay nada entre los dos Que todo, todo se acabó Qué tonto me engañaste A sangre fría Qué fácil Acabaste con mi vida Mira lo que han hecho tus mentiras Mira lo que hiciste Con mi vida Y te lavas las manos Con disculpas Diciendo que fallé Que yo me equivoqué Con mentiras no Las mentiras duelen El amor se va El amor se muere Con mentiras no Porque te hace daño Con mentiras no Porque yo te amo Ya no quiero amarte más Desde Ciudad Bolivar Suena El Poderoso Ángel El Arte HD Si supieras como yo te extraño Cuanto yo te amo Si supieras lo que yo daría Por volverte a ver Te daría toda mi vida En los años pasados Si supieras que en el corazón Volverte a conocer Si supieras como yo te pienso Cuanto me desvelo Si supieras que hasta la alegría Ya me abandono Hoy quisiera que todo el pasado Fuera mi consuelo Y me duele llegar a pensar Que nada ocurrió Te extraño tanto amor Te necesito Te extraño tanto amor Fuera conmigo Te extraño tanto amor Te quiero tanto Te extraño tanto amor Y se me llanto El tipo que piensa en ti A toda hora DJ Que cuenta segundos Si tú te demoras José Félix Y que todo el tiempo Él te quiere ver DJ Alfonso Porque ya no sabe Sin ti lo que hacer Insuperable Y en el medio de la noche Te llama Para decir que te ama Que sedito soy yo El tipo que firme Te lleva de brazo Y no deja que nadie Interrumpa tus pasos Pase lo que pase Te va a proteger El héroe esperado Por toda mujer Y por ti Él encara el peligro Tu mejor amigo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo El tipo que te ama Así como eres Y después del amor En su pecho Te duermes Y acaricia tu pelo Te habla de amor Te dice otras cosas Que te dan calor De mañana despiertas Sonriendo Tu mirada diciendo Ese tipo soy yo Yo soy el tipo exacto Para ti Que te hace feliz Y que te adora Que seca tu llanto Siempre que tú lloras Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Que está apasionado Que está apasionado Que es loco por ti Te besa en la boca Y vuelve a decir Que ha sentido tu falta Y reclama Porque te ama Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo El combo poderoso Sé que hay algo en ti Que me domina el pensamiento Una atracción Algo especial Que has convertido En lo que anhelo Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Sé que tú sientes algo por mí Me lo dices a sonrisa Voy a conquistar tu amor Seremos solo tú y yo Dando vueltas por el mundo Como locos enamorados Para siempre El combo poderoso No puedo disimular Esto que siento Cada vez que estoy contigo Sale a renunciar Y el deseo de agravarte Entre mis corazones Yo no soy aquel Que tú imaginabas Yo no soy aquel Que el mundo te ofreció En el que tú ciegamente confiabas El hombre de tus sueños Ese no soy yo Si alguna vez Mirándote a los ojos Yo te robé Un trozo de ilusión Te juro No quise hacerte daño Y si he fallado en algo Te pido perdón Mentiroso Porque sé que te he engañado Para estar aquí a tu lado Tantas cosas que una vez Te prometí Mentiroso Porque es que te quiero tanto Tú no te imaginas cuánto Y de eso sé que nunca te mentí Ay, mentiroso Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo no estás pasando? J. Nielo el botala 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 Era para mandarle un saludo A mi hermano DJ José Félix DJ José Félix El maniático Ya te sabe Ya te sabe Ya te sabe Tantos momentos Y cuantos recuerdos Que vivimos tú y yo, quedó en el pasado Y la tristeza y la melancolía Se apoderan lentamente de mi corazón Y ahora vivo en compañía de la soledad Que me llene y me atormenta cada día más y más No es tóxico este amor, nuestro amor no es tóxico Aunque a veces nos lastima, siempre reina el amor No es tóxico este amor, nuestro amor no es tóxico Se apodera de mis pensamientos Pero no perdamos más el tiempo, vuelve por favor Vuelve por favor Y la tristeza y la melancolía Se apoderan lentamente de mi corazón Y ahora vivo en compañía de la soledad Que me llene y me atormenta cada día más y más No es tóxico este amor, nuestro amor no es tóxico Aunque a veces nos lastima, siempre reina el amor No es tóxico este amor, nuestro amor no es tóxico Que se apodera de mis pensamientos Pero no perdamos más el tiempo, vuelve por favor Y no perdamos más el término Y no perdamos más ¡N Y no perdamos más Y no perdamos más Y no perdünk más Ya que te fuiste, acostumbrándome que ya no estás, te puedo llegar, mi alma de la tristeza, tú me haces falta, suelto lágrimas. La gente se preguntará por qué, yo respondiendo que si bien ni a la vez, por dentro muero, mi enemigo es el tiempo y lo sé, es por ti, el tiempo pudiera retroceder, el simple esencial de otra vez, poderte en mis brazos tener, es por ti, no sabes cuánto me duele, al saber que no te puedo ir, ni sentir, cuando me duele. Recuerdo los momentos que juntos compartimos, fueron llenos de felicidad, de comprensión, y nunca faltó el llanto, problemas tras problemas, con amor y fe, le dábamos la solución, ahora que no es lo mismo, es como estar en un abismo. La gente se preguntará por qué, yo respondiendo que si bien ni a la vez, por dentro muero, mi enemigo es el tiempo y lo sé, es por ti, el tiempo pudiera retroceder, el simple esencial de otra vez, en mis brazos tener, no sabes cuánto me duele, al saber que no te puedo ir, ni sentir, ni sentir, no sabes cuánto me duele. Harbi gay, harbi gay, harbi gay, jay miel, tu cueca, para ti, nene wari, desde mi corazón, te queremos, es por ti, cuando me duele. Es imposible. Es imposible alejarme del abismo en el que estoy ahora, es por ti, cuando me duele, se me hace un nudo en la garganta el poderte nombrar sin ti, es por ti, cuanto me duele. Y es por ti, pienso en ti, y ahora que te fuiste, me cuesta mirarte, cuánto me duele, la gente se pregunta el por qué, y le puedo responder que es por ti. Si el tiempo pudiera retroceder, la simple esencia de ti otra vez, tú detrás de mis brazos, tenés por ti, no sabes cuándo me duele, al saber que no te puedo oír, ni sentir, no sabes cuándo me duele. Aprovecha hoy, quiere hoy, perdona hoy, que para luego será muy tarde, estés o no, te quiero. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal.